Siguiendo las tramas de Shilling Hill 2, habrá un momento que llegaremos a la zona oeste, traspasar el parque de Rosewater y una cinemática donde se acompañará un personaje y aquí tenemos la posibilidad de acudir a la bolera de Pit. En el interior de la bolera de Pit podremos conseguir un trofeo y un atisbo que viene siendo el mismo objeto y además un objeto exclusivo que únicamente lo encontraremos a partir de jugar una segunda partida. Tendremos que acceder a lo que viene siendo la pista de la bolera y ya en su interior, nada más entrar, pasando el futbolín como veis, ahí encima de la mesa encontraremos lo que es la pizza. Al investigar con ella lo que vamos a conseguir es obtener el trofeo, las sobras y además el atisbo por si estamos interesados en coleccionar los 26 que hay. Y el segundo objeto que encontraremos, pero únicamente en una nueva partida plus, es esta caja fuerte detrás del mostrador que hay que introducir la contraseña 1887 para conseguir la llave óxido, la cual más adelante será necesario si estamos interesados en conseguir los finales alternativos. ¡Gracias! ¡Gracias!